Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Santi García Cremades y vosotros nos conozco, así que os voy a llamar X, ¿vale? La incógnita. Vamos a celebrar este año 2020. Feliz año lo primero. Felices fiestas, sed felices y todo, toda la felicidad para vosotros. Pero vamos a hablar de matemáticas. Y vamos a hablar por qué 2020 es un año especial, numéricamente hablando. Así que lo primero de todo, a bailar. 2020 es especial porque lo dice la numerología, 2-0-2-0. 2-0 quiere decir que vamos a tener el doble de fuego interior, las neuronas van a ir el doble de rápido, los dolores de espalda el doble de fuertes. No, vale, esto de numerología, todo mal, todo mal en la homeopatía de las matemáticas. Vamos a hablar de matemáticas de verdad, de la teoría de números concretamente. Vamos a hablar de que 2020 es un número autobiográfico. Lo dice la descripción del vídeo, ya no es una sorpresa. 2020 es autobiográfico. Número autobiográfico es un concepto, no es que nos vayamos a conocer mejor este año, que espero que sí, pero es otro tema. Es que 2020 o cualquier número autobiográfico describe el propio número según la ordenación de sus dígitos. El primer número, que corresponde al número 0, dice la cantidad de ceros que tiene ese número. El segundo número dice la cantidad de números que tiene el 1, la cantidad de 1 que hay en el número completo. Y así, todos los números, el 2, la cantidad de 2 es, el 3, la cantidad de 3 es. Así, por eso se dice que se autodescribe, que es un self-descriptive number. Es un número autobiográfico en castellano. Así que vamos a ver cuántos números autobiográficos hay y si correctamente es un número especial. 2020 a por eso. Vamos a verlo. Tengo una pizarrita aquí, como podéis ver, me han regalado Santa Claus, Papá Noel o Hanukkah, lo que queráis vosotros llamar. Pues mira qué bonito. Además, aquí se ve el agujero negro de este año. Mira, guau, aquí lo tenéis. Lo tengo aquí en mi cuarto. Pues vamos a ver un ejemplo que va a ser más fácil. A ver, yo digo A, B, C y D. Me pongo abstracto, ¿vale? Y digo A, B, C y D. No sé si lo veis ahí. A, B, C y D. Pues A es el número de ceros que tiene el número. B es el número de unos que tiene el número. C, el número de dos es que tiene el número. Y D, el número de tres es que tiene el número. Esto es un número de cuatro dígitos. Vale, pues yo le doy aquí a borrar y así no basta papel. Vale, vamos a hacer un juego que es buscar números autobiográficos. Os lo dejo como tarea, así que le pausáis al vídeo. Y jugáis vosotros en cuanto queráis. Le pausáis para no hacer spoilers. Y jugáis, que esto es un juego muy divertido. Vamos a ver, por ejemplo. Yo digo, el uno, coño, el uno tiene que ser autobiográfico. No, porque es el primero. El uno dices, pues ¿cuántos números ceros tiene el uno? Ninguno. Ninguno. Tiene cero ceros. Como aquí pone uno, pues ya está mal. Todo fuera. Hay gente que intenta hacer trampa y dice, Hombre, pues si yo pongo cero uno, ya tiene aquí esto, la cantidad de ceros que hay, que ya hay uno. O sea, mal, todo mal. Pues el uno sí que es la cantidad de unos. Y aquí es todo bien. Pero el cero falla la propiedad, todo mal. ¿Vale? Yo digo, venga, pues el dos, mal. El tres, mal. El cuatro, mal. Vamos a coger de dos dígitos. Yo digo, el diez. El diez tiene que ser, ¿no? Porque dices un uno y un cero. Ah, no. No hay un cero. ¿Vale? Aquí dice que hay un cero, que es este. Y sin embargo dice que hay cero unos. O sea, mal. Todo mal. Yo digo, el once. El once mucha gente se equivoca. ¿Vale? Dice, el once dice, hay un cero y un uno. Efectivamente hay un cero. Digo, no hay ceros. No hay ceros. No hay ceros. ¿Vale? Y, ¿cuántos unos hay? Hay dos. O sea, debería ser aquí un cero y aquí... No está bien. No está bien. No está bien. De hecho, el primer número habría que irse a un número de cuatro dígitos. Muy difícil, que es el uno, dos, uno, cero. Este es un número autobiográfico. El primero que conocemos. ¿Qué número más bonito lo veis? Uno, dos, uno, cero. Hay un cero. Aquí está. Hay dos unos. Uno y dos. Hay un dos, que está aquí. Y aquí hay cero treses. O sea, que este número es el primer número autobiográfico. Lo celebramos un poco. Bien, bien, bien. Y vamos a buscar el siguiente número. Y la gente empieza a decir, ostras, pues voy a seguir aquí uno, dos, uno, uno. No hay manera. ¿Cuántos cuatro hay? Me cago en la mano. Pues dices, pues sí. El segundo número autobiográfico es el año que entramos, este 2020. Un año autobiográfico de verdad. Dos, cero, dos, cero. ¿Qué número? ¿Lo veis? Esto va a ser difícil que se vea, ¿eh? Bueno, hay dos ceros, uno y dos, correcto. Hay cero unos, sí, no hay ningún uno. Hay dos doses, uno y dos, correcto. Y cero treses, es correcto. Es el segundo número autobiográfico. Qué bonito, qué bonita propiedad. Que nos emocionamos todos, me pongo a llorar. Bueno, vamos a seguir buscando. Ya vamos a acelerar un poco porque los números, el siguiente número no lo vamos a vivir, ¿eh? 1.210, si es el primero de todos. Ese año fue muy especial, ¿eh? Godofredo de Estrasburgo escribió un poema. Eso ya dice, uff, qué bonito. Además, Venus ocultó a Júpiter en septiembre de ese año. Que eso pasa cada 300 y pico años. Es una propiedad muy curiosa. O sea, 2.210 fue un año especial. Así que 2020, por lo tanto, también especial, ¿no? Bueno, eso ya habrá que verlo. Pero vamos a ver que esto no va a ocurrir en nuestra vida nunca más. Porque el siguiente año, que es autobiográfico, ya nos tenemos que remontar a un número de seis cifras. Y lo vamos a ver aquí, en esta otra pizarra que se ve mejor. Vamos a verlo aquí. Acercar esto. Bueno, pues ya estamos aquí en la pizarrita. Parece esto la ruta de la suerte. A por el boteo... Bueno, lo veis aquí. Tan bonitos los números autobiográficos. Autobiográficos, como veis, el primero, 1.210. El segundo, 2.020. El tercero ya es 21.200. Cinco dígitos. Y aquí vamos subiendo cada vez un dígito. Este tiene dos más. Es 3.211.000. Mil euros. ¿Vale? Tenemos aquí el que empieza por cuatro, el que empieza por cinco, el que empieza por seis. Y aquí me quedo porque, por definición de número autobiográfico, solamente puede tener diez dígitos. Y este tiene justamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez dígitos. Ahí terminaría, sería el último número autobiográfico, aunque veremos que vamos a hacer un poco de trampas y vamos a generalizar cómo se construyen los números autobiográficos. Hay una forma que la veremos a continuación. Bueno, estos dos ya los hemos visto. Este también es fácil porque dices, mira, hay dos ceros, uno y dos. Hay un uno, el que está ahí marcado, que veréis que siempre hay uno que se marca, el uno, el uno, el uno. Eso lo veremos después. Aquí hay dos doces, el primero y el segundo. Y aquí cero treses y cero cuatro. ¿Vale? Porque no hay treses. De hecho, estos tres primeros números autobiográficos son los números autobiográficos que están en base tres. No hay el número tres, solamente con el cero, el uno y el dos se construyen. Así que esto es base tres. Y si veis, en binario no hay ninguno. Eso ya también lo podéis buscar. No hay ningún número binario autobiográfico. Después, este sería en base cuatro, en base cinco. Cuando digo en base cinco, en base seis, quiere decir eso. Que no se puede usar el número cuatro y posteriores no se pueden usar solamente los anteriores. Cero, uno, dos y tres. Cero, uno, dos y tres. Lo comprobáis. Base cinco, base seis, base siete. Y así lo vamos a ir construyendo con este análisis abstracto de lo que vamos a hacer ahora. Bueno, vemos este. Este me voy a parar bastante porque tiene una lógica aplastante. Que esa es la lógica que más me gusta, la que te aplasta. Aquí tenemos que hay un tres. Porque hay tres ceros. De hecho, siempre va a haber una construcción de tres ceros al final del número. Lo vemos aquí. Tres ceros, tres ceros, tres ceros, tres ceros. Siempre tres ceros. A partir de ahora, todos los números van a tener tres ceros al final. Así que mínimo, este va a tener tres. Y van a ser consecutivos según el número de dígitos totales que tenga el número. Entonces, el tres, tres ceros. Correcto. El dos, dos unos. Uno y dos. Veremos que siempre vamos a tener dos unos. Dos unos, dos unos, dos unos, dos unos. Dos unos. Los que van a marcar la posición del dígito que vamos a ir construyendo. Entonces, yo digo, vale, pues después el uno, este también va a ser fijado. ¿Lo veis? Siempre un dos, que va a ser precisamente la cantidad de unos que hay. O sea, un dos, un dos, un dos, un dos. Y ahora viene la marca de la posición de la base que estamos construyendo. Como este es base cuatro, pues tiene un uno en el número cuatro, en la posición cuatro. En base cinco tiene un uno en la posición quinta. Y como veis, hay que ir construyendo ceros en medio. Aquí en la base seis, tenemos que poner en la posición seis, tenemos que poner un uno. Y hay que poner ceros hasta llegar a la posición seis. Entonces, cinco, dos, uno, cero, cero, uno. Y después tres ceros. El siguiente, seis, que ya es el número en orden, el seis que empieza por seis. Dos, uno, están fijos. Hay que poner, como es base siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ponemos el uno ese. Y aquí en medio ponemos tres ceros que hay. Y corresponden a tres ceros más tres ceros. Hay seis ceros. Entonces yo digo, este sería el último número autobiográfico que tenemos según la definición. Pero según esta propiedad, podemos extrapolar este número a infinitas dimensiones. No, ya digo, eso es otra teoría. En teoría de números vamos a hablar de dimensiones finitas. Vamos a hablar en base n. En base n. Entonces yo digo, en 2020 lo voy a dejar, que me gusta tanto, que vamos, me caso con él. Esto después le di a esa cámara rápida, ¿vale? Para que no verme borrar. Así que vamos a construir ahora en base n un número autobiográfico. Base n. Así, mayúscula, para que tenga más power, ¿vale? Entonces yo digo, base n. Vamos a pensar qué ha pasado hasta ahora. Si es base n, el primer numerito siempre era uno menos de la base. Porque no se puede usar el n. En base n está el n menos uno, es el último número. En base diez, está el último dígito, es el nueve. Después ya viene el uno cero. Entonces, en base n, el primer numerito va a ser n menos uno. Ese es el primer dígito de todos. Después ya lo hemos visto, ya hemos tenido capacidad de abstracción. Vamos a tener un dos y un uno. Y después había aquí, traca, 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 unos cuantos ceros. ¿Cuántos ceros había? Pues vamos a irnos a la posición n. n sería uno, dos, tres, hasta la n. Y aquí tendríamos n menos tres, porque hay tres números antes, ceros. Entonces, cero y cero. n menos tres ceros, los que sean. Después, un uno, que eso también estaba fijado. Y tres ceros al final, muy bonito los tres ceros. Que son los mismos tres que faltan aquí, de uno, dos y tres. Así que, este sería un número generalizado, autobiográfico. Que cuando nos quedan más dígitos, en base 10, dice... Y después, en base 12, pues la gente pone una A en vez del 10. Pone una A o una B. Por ejemplo, yo digo, el nueve, dos, uno, este es en base 10. ¿Vale? Sería n menos tres, que serían, en base 10, serían siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, uno, dos y tres. Este sería el número en decimal. Pero la gente que dice, pero bueno, hay más. Pues sí, la gente, cuando no tenemos más dígitos, ponemos una A. Esto se queda, ponemos un cerito más y ya tenemos otro. Ponemos una B, que es el siguiente, en base duodecimal. Y tenemos otro cerito más y ahí lo tenemos. Con esto, desearos un 2020 muy feliz, muy autobiográfico o como queráis tomarlo vosotros. Yo tengo propósitos de año nuevo. Volver a YouTube con mucha fuerza. Si os gusta este tipo de vídeos, pues ya sabéis. Lo ponéis por aquí, decís cosas. Me gustan los teoremas, pues hacemos teoremas. Me gusta que bailen más, pues bailo más. Y yo soy un mandado. Yo aquí he venido para satisfaceros vuestros caprichos. Así que solamente desearos lo mejor para este año. Con muchos propósitos, que los cumpláis. Yo los voy a cumplir aquí, por lo menos en YouTube. Lo cumpliremos, Raid de Pi Forever. Y deciros que este vídeo, le tengo que agradecer a Miguel Ángel, el de Gaussianos, el blog Gaussianos. Referencia en el mundo entero, o por lo menos debería serlo, de divulgación matemática. Os lo recomiendo, lo dejo en la descripción. Que yo vi esto hace tiempo, lo del número autobiográfico. Y en los comentarios, mismamente, como nosotros aquí en YouTube, se retroalimentaron para crear estos conocimientos matemáticos. Que también hablaba mucho, Pickover, que también lo recomiendo. Tiene un libro que se llama Las claves del infinito. Pues ese lo recomiendo, para que le echéis un ojo. También habla de esto, del número autobiográfico. Y que bueno, que ya está. Por inducción, n más uno. Nos vemos. Nos oímos hoy todo. ¿Vale?